¡PRISE! Las cosas en los circos son muy difíciles ustedes porque seguramente nunca han trabajado en uno Pero yo, yo tampoco Nos acaban de decir que para tener un país hay que tener un circo Mira así con su carpita, así y sus animalitos Y el hombre moco que anda dejando todo el barrajo Y la mujer sobajo que está muy apestosa Así es la grilla del circo Vamos a ver a la gente que trabaja en un circo Animales durmiendo Animales peleando Animales gritando Por supuesto los payasos Y TV Azteca anuncia que ya no hará más novelas Para evitar llenar de circo a la población Gracias por ver el video Gracias.